Aunque sigas viviendo Para mi ya estas muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me hayas de buscar Si tuvieras ¡Qué vergüenza! Aunque sigas viviendo Para mi ya estas muerto Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amor Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste sufrir Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me hayas de buscar Si tuvieras vergüenza Si tuvieras vergüenza